Revisemos en esta ocasión otro tema muy importante dentro de lo que es la asignatura de administración 1. El tema al que me refiero es control o la función de control que va de la mano con la función de planificación. Recuerden que en el proceso de planificación la empresa, la organización decide qué va a hacer, cómo lo va a hacer, cuándo lo va a hacer. En el proceso de control tenemos que supervisar si se está o no cumpliendo con todo lo planificado y poder tomar acciones correctivas. Veamos qué nos dice el tema de control. Es una cuarta función del proceso administrativo. Es un proceso que nos va a permitir garantizar que se cumpla con lo planificado y obviamente garantiza que los comportamientos se apeguen a lo establecido en la organización. Si en la planificación se tiene ya objetivos definidos, se tiene una meta clara, se tiene una misión por la cual se está trabajando y un horizonte de tiempo que es la visión, con el control tenemos que ir supervisando que todas las tareas que se desarrollan en la organización estén enmarcadas hacia la planificación que hemos realizado anteriormente. Si no se están enmarcando hacia esa planificación se debe tomar las medidas correctivas oportunas para poder evitar inconvenientes a futuro. Según el texto básico que estamos manejando nos identifican dos tipos de controles que son los controles organizacionales y los controles individuales. Dentro de los controles organizacionales podemos identificar los controles preventivos y los controles correctivos. ¿A qué se refiere cada uno de ellos? Veamos. ¿Qué son los controles preventivos? Son mecanismos que reducen la posibilidad que se produzcan hechos no deseados y minimiza la aplicación de correctivos. Es decir, son aquellos que nos ayudan a prevenir las cosas negativas en una situación determinada. En tanto que los controles correctivos son mecanismos que reducen o eliminan el comportamiento o resultados no deseados y con ello la situación regresa a los reglamentos y normas de la organización. En los controles correctivos ya se presenta situaciones negativas, pero al momento en que nosotros eliminamos esas situaciones negativas hacemos que nuevamente se encamine hacia lo planificado en la organización. Esa es la diferencia básica entre lo que es control preventivo y control correctivo. Control preventivo no ocurre situaciones negativas porque ya se ha hecho algunas situaciones para prevenir. En cambio, en los controles correctivos se presenta la situación negativa y al momento de aplicar este control eliminamos para volver a encarrilarnos hacia lo planificado. Algunos métodos de control que utilizan las organizaciones. utilizan controles mecanismos y controles orgánicos. ¿Qué son los controles mecanismos? Utilizan reglas y procedimientos muy detallados. Tienen una autoridad que fluye desde los niveles jerárquicos más altos de la organización hacia los más bajos. Los puestos están basados en actividades que delinean o delimitan lo que es el comportamiento diario de la organización. En tanto que en los controles orgánicos existen uso y regla de procedimientos que no necesariamente están muy detallados en la organización. Existe una autoridad flexible que puede fluir entre los diferentes niveles jerárquicos. Y existe una descripción de puestos que está basado en resultados, haciendo hincapié en las metas que se deben alcanzar. Es decir, que aquí nosotros vamos a definir los puestos de trabajo de acuerdo al desempeño, de acuerdo a los resultados reales que se está teniendo en la organización. Es aconsejable que en una organización exista un equilibrio entre los controles mecanicistas y los controles orgánicos para un correcto manejo de la función de control en las organizaciones. Otros tipos de controles que también se presentan muy a menudo son los controles de mercado y los controles financieros. ¿Qué significa los controles de mercado? Es decir, que van a evaluar todos aquellos datos relativos a las ventas, a los precios, todos los datos que están de una u otra manera relacionados con la competencia y con el sector en donde nosotros como empresa vendemos nuestros productos o nuestros servicios. Y obviamente las decisiones que vamos a tomar dependen de esos resultados. En los controles financieros son mecanismos para prevenir el uso indebido de los recursos, sobre todo de recursos monetarios, que manejamos más bien a nivel interno de la organización. Hasta aquí finalizamos con otro tema de esta asignatura de administración como es la función de control.